¿Qué es la manera del Perú? El ángel rojo colores, guayaparada de amor. Bueno, vamos a juramentar a nuestro alcalde del Distrito de la Encañada. Señor Jesús Díaz, Casaguamán, jura por Dios, por la patria, Cajamarca y la Encañada, estos santos evangélicos del Distrito de la Encañada, y irme el cargo de alcalde de la Municipalidad de la Encañada, si así fuere, Dios, la patria le teme, lo contrario, lo demande. Ha sido juramentado entonces, como alcalde del Distrito de la Encañada, Jesús Díaz, Casaguamán. A continuación, imposición de la banda y medalla por parte del primer regidor Anselmo Ocon Chinón, que acredita justamente al ciudadano Jesús Díaz, Casaguamán, como alcalde del Distrito de la Encañada. El ciudadano Jesús Díaz, Casaguamán, como alcalde del Distrito de la Encañada, para el periodo 2023-2026. Señoras y señores, los edificios星hew, que efectivo por parte dellick. perro Qu plaque. Por parte del pre Gig. Por parte. O Gracias.